Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. Como no puede ser de otra manera, en este nuevo espacio de Vive Rumanía abordaremos la temática de la Navidad. ¿Cómo viven los rumanos la Navidad ortodoxa? ¿Cuáles son sus principales tradiciones? Y sobre todo, ¿cómo se adaptan en el territorio bajo aragonés? Para ello contamos con Mijaela Mirea, ella es maestra y también residente en Alcañiz desde hace 18 años y nos explicará con mayor detalle cómo se definen estas fechas navideñas para las familias rumanas. Hola Mijaela, buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Hola, buenos días, igualmente. Lo comentábamos, tú llevas muchos años residiendo en Alcañiz junto a tu familia. ¿Cómo vives las Navidades en estas fechas? Me imagino que también intentando aplicar algunas de las tradiciones más importantes de tu país natal. Sí, es cierto. Las Navidades, tanto en Rumanía como aquí en España, para nosotros son... Estas fiestas navideñas son muy importantes. Aunque estamos lejos de Rumanía, lejos de nuestras familias, intentamos mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones navideñas. Tanto el día de Navidad, que en Rumanía se llama Akrachun, es un día festivo, tanto el día 25 como el segundo día de Navidad, el día 26. Estos días hablamos con nuestras familias. Lo que he dicho anteriormente, intentamos mantener las tradiciones navideñas. Es una fiesta cristiana que celebra el nacimiento de Jesús. Hablabas también de unión, de mucha comunicación entre los miembros de la familia. Supongo que un poco también se parece mucho a lo que viene siendo la Navidad de aquí, católica, española. Sí. Bueno, como antesala la Navidad, es verdad que nosotros celebramos cada 6 de diciembre la llegada de un santo muy especial. En rumano se le llama Santo Nicolae. En español sería lo equivalente a San Nicolás. San Nicolás, sí. ¿En qué consiste esta tradición, sobre todo muy, muy querida para los más pequeños? Pues que en la noche del 5 de diciembre los niños limpian sus zapatos o botas y los dejan en la puerta de la entrada y esperan que San Nicolás o Santo Nicolás en rumano les deje algunos regalitos, pequeños regalos, el día siguiente, el día 6 de diciembre. San Nicolás o también se llama Mos Nicolay, en español Viejo Nicolás. Empiezan las fiestas pero no forma parte de las celebraciones navideñas. Las celebraciones empiezan realmente el día 20 de diciembre. ¿Y en qué consiste este día? El día 20 de diciembre es el día que se llama el día del Ignat, Zívalu Ignat. Este día es tradicional que las familias en Rumanía matan el cerdo. El hombre de la casa mata el cerdo y la carne de cerdo la utilizan en las comidas de Navidad. Después de la matanza del cerdo, los miembros de la familia comparten un plato llamado pomana porcului en rumano. Se llama en español caridad del cerdo, por decirlo así, que se cocina en un caldero y consiste en una variedad de trozos de carne de cerdo. No solo carne, sino panceta, paleta, hígado, riñones, en una salsa de ajo y servida caliente con mamaliga, con polenta en español. Como me comentas, es una de las tradiciones más fundamentales que darían el inicio a las fechas navideñas y también un motivo para las reuniones familiares, sobre todo en los pueblos. Exacto. A partir del día 20, por ejemplo, el día 24, aquí en España, el día de Nochebuena, la gente se junta a las familias para cenar juntos y para estar juntos. En cambio, la diferencia de Rumanía, el día 24 es la noche de los villancicos, que los niños salen a cantar de casa en casa, a cantar villancicos y a recibir pequeñas recompensas, que son cantidades pequeñas de dinero, chucherías, golosinas, nueces, fruta... Dependiendo un poco de las regiones del país, supongo que son villancicos muy variados, melodías muy variadas, pero muy tradicionales en Rumanía y sobre todo en los pueblos se hace esta tradición. Sí, los villancicos o el canto de los villancicos en romano se llama colindátul. En Nochebuena se suele salir, lo que he dicho, por ejemplo, uno de los villancicos conocidos es la estrella, ¿vale? Este agua está decorado con papel de color, con papel de plata y a veces con campanas, ¿vale? Y se llevan, el líder del grupo o el más mayor del grupo lo lleva. Vale. Todo eso, el día, me comentas, el día, la noche del 24 de diciembre, antes de la llegada de Papá Noel. Sí. Vale. Y este colindát, que es la noche de los villancicos, duraría hasta bien entrada la noche, para luego ya, el día 25 por la mañana, los niños puedan encontrarse con los regalos bajo el árbol. Los regalos de Papá Noel, exacto. Es una de las piezas claves también, ¿no? Papá Noel para los niños rumanos es incluso más importante que los reyes magos aquí. Sí. De hecho, nosotros, los rumanos o la mayoría de los rumanos, celebramos Papá Noel y bastante menos o casi nada los reyes. Me comentabas que en estas rondas para bendecir a los vecinos, algunos cantantes que van por las casas recitando poesías o cantando villancicos, pueden recibir algunas recompensas, como es el caso de dinero habitualmente, pero también otro tipo de recompensas como alimentos o dulces. Sí, reciben dulces, fruta, pasteles o incluso pasteles tradicionales. El típico de Navidad y de Pascua en Rumanía es el cosdonat. Es un postre parecido al panetone. Se hace especialmente en Navidades y en Pascua y se suele hacer en casa, sí. De ahí que la comida tradicional también sea muy importante. Además de los postres, tenemos las tradicionales armales. Sí, muy típico para el día de Navidad, lo que tú has dicho anteriormente, los rollitos de col, rellenos de carne picada con un sofrito de cebolla y arroz, llamados armales. Y lo mismo que se sirve con polenta, con nomaliga. Bueno, hemos ido comentando un poco cuáles serían los principales ingredientes de la Navidad ortodoxa rumana. Hablamos de San Nicolás, hablamos de esa tradición del 24 de diciembre con el canto de los villancicos casa por casa en los pueblos, de la llegada de Papá Noel. Pero ¿cómo se adaptan todas estas tradiciones aquí en España? Me imagino que también muchas familias intentan mantener en la medida de lo posible estas tradiciones fundamentales en los pueblos rumanos. Aquí en España lo que se hace es que hay familias y bastante gente que en la noche del 24 salen de casa en casa a cantar villancicos. Pero también hay grupos en nuestra comunidad de romanos que van, los niños especialmente, a la iglesia a cantar villancicos. Y también, como tú lo decías anteriormente, hay mucha gente que se ha ido adaptando y, por ejemplo, el día 24 cenar en Nochebuena con la familia. Tanto el 24 como el 25. El 24 porque ya vamos cogiendo las costumbres de aquí de España y el día 25 porque nos juntamos con toda la familia e incluso dos días seguidos. También es verdad que las condiciones sanitarias son adversas, lamentablemente. Pues intentamos, ¿no?, las familias, adaptarnos un poco a las circunstancias. Es verdad que el pasado sábado, día de Navidad, hubo una misa rumana, una misa de Navidad, con un pequeño concierto por parte de los más pequeños. También los más grandes cantaron los tradicionales villancicos en la iglesia con reparto de regalos. ¿Cómo se viven estos días en cuanto a tu experiencia personal aquí con la familia? Pues intentando igual juntarnos menos familiares. Nosotros no somos muchos aquí en España, me refiero a lo que es familia. Pero bueno, intentando juntarnos lo menos posible para no haber ningún tipo de problemas ni en lo que es de medidas sanitarias y lo que es COVID. Bueno, y por último, pues, si quieres transmitir un deseo de Navidad a todos nuestros oyentes, también, como no, de la comunidad rumana. Deseo a todo el mundo que tenga una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, en rumano. Pues me ha hecho muchísima ilusión contar contigo en este programa. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a ti. Hasta luego. Escucha los podcasts de Viverrumanía en lacomarca.net Viverrumanía en lacomarca. Viverrumanía Viverrumanía en lacomarca